Bueno, Mercedes, hoy estuve hablando acá en Empleo de Comercio de, por lo menos en un momento que yo vi, de una agenda para una alternativa distinta, no sé si es un documento que también va a salir en estos días. ¿Cuáles son las claves de esa agenda, digamos, en un momento de crisis de acá en adelante? ¿De qué consta? Y bueno, creo que uno de... el planteo original es que es una confluencia de discusiones que se han dado de determinados institutos y sectores que están trabajando en el tema del mercado de trabajo y la problemática del mercado de trabajo y la coincidencia es que el punto primero tiene que ser la generación de un ámbito de discusión tripartito, de institucionalizar ese ámbito de discusión donde participen los trabajadores, donde participe el sector empresario y donde participe el Estado. Porque la situación de la economía argentina, la situación social, es muy crítica. Ahora sabemos que probablemente y lamentablemente a fin de año, una vez transcurridas las elecciones, haya un desenlace más crítico todavía cuando el fondo le reclame al gobierno que, bueno, que deje flotar el dólar, que haga un ajuste fiscal más fuerte. O sea que las condiciones van a ser muy críticas, además de cara al endeudamiento brutal que hemos acumulado en estos años y que se necesita de este contrato ciudadano del que habla tanto la expresidenta, un contrato ciudadano responsable donde estemos todos juntos en función de un proyecto de recuperación de la economía argentina. Y ahí se necesita claramente que esté, obviamente, el sector empresario, que estén los trabajadores, que estén los movimientos sociales para ver cómo se reconstruye este país. Mercedes, ¿por qué te parece que en este momento el dólar está planchado? Está planchado porque el gobierno está apostando, su principal apuesta preelectoral es a tranquilizar el dólar, por eso le ha pedido permiso al Fondo Monetario Internacional para salir a vender reservas internacionales y mantener esta gran burbuja financiera que se ha instalado en nuestro país en los últimos años. Y la contracara de eso es esta enorme tasa de interés, la contracara de eso es que se están vendiendo las reservas internacionales para financiar la fuga de capitales de los propios argentinos, la contracara de eso es que no hay posibilidades algunas de tomar crédito por parte del sector productivo y eso acentúa las tendencias recesivas. Entonces yo creo que esta calma cambiaria, lamentablemente, no tiene bases sólidas, que es absolutamente artificial y que tiene un costo social y productivo importante. Yo creo que la apuesta del gobierno, porque saben que el dólar es una variable relevante para el conjunto de los argentinos, aún aquellos que no ahorran en dólar, etcétera, que además ha sido uno de los factores explicativos de la aceleración inflacionaria a lo largo de estos últimos años, es tranquilizar el dólar, por lo tanto desacelerar un poco el crecimiento de la inflación y de ahí entonces generar cierto oxígeno para recuperar consumo. La pregunta es, ¿se va a poder recuperar consumo con este ajuste fiscal tan enorme? ¿Se va a poder recuperar consumo después de un sector del trabajo que ha perdido durante 19 meses seguidos capacidad de compra de los salarios? ¿Se va a poder recuperar consumo con un sector de los trabajadores formales e informales que están muy endeudados? Las familias argentinas están muy endeudadas, no solamente con el sistema bancario, sino también con todos los canales informales financieros. Entonces, lamentablemente creo que no hay condiciones objetivas para pensar que en los próximos meses se avance en un proceso de recuperación económica fundado en bases sólidas. ¿Qué pensás del acuerdo que se hizo con el Mercosur en relación a la relación con Europa también? Yo creo que es un mal acuerdo para la Argentina y para los intereses de la mayoría de los sectores de la producción de la Argentina. Creo que es un acuerdo que se hizo también como parte de esta estrategia preelectoral, mostrando a un gobierno que trata de decirnos que se están insertando al mundo cuando en realidad estamos exportando menos, cuando en realidad estamos importando más de lo que se importaba previamente, porque hay una sustitución de trabajo nacional por trabajo extranjero. Creo que un acuerdo de esta naturaleza que compromete y condiciona enormemente el futuro y las posibilidades del desarrollo de la Argentina, tiene que ser un desenlace consensuado con los sectores de la producción y el trabajo que van a estar directamente involucrados y afectados por estas decisiones. Lanzar un acuerdo de libre comercio en un mundo donde hay un proceso de repliegue de la globalización comercial, donde hay un creciente proteccionismo. Lanzar un acuerdo donde hay mucha asimetría entre el país con el cual queremos desregular todo, desregular el comercio, sabiendo que ellos son, es un país industrialmente avanzado y nosotros tenemos el desafío todavía de profundizar el proceso de industrialización en la Argentina. Yo creo que es toda una definición además, digamos, estratégica de lo que piensa este gobierno. Este gobierno nunca se ha encargado de la industria, no está dentro de sus prioridades. Este es un acuerdo que así como está planteado va a primarizar más la economía argentina y por lo tanto creo que hay que dar un debate también en estos ámbitos del mundo de la producción, el trabajo y el Estado para que si se llega a un acuerdo de libre comercio, sea un acuerdo que defienda los intereses y sobre todo el futuro de la producción en la Argentina. La última, Mercedes, usted que conoce el cargo, ¿cómo evalúa la gestión de Guido Sandler? Y si bien por ahí tiene el margen un poco agotado, desde el FMI seguramente también se controla todos los días, algún economista ortodoxo dijo, manda en planilla con Dujovne todos los días. ¿Cómo evalúa la gestión de Sandler? Usted que conoce el cargo, ¿se da una desaceleración de la inflación que sigue igualmente alta? ¿Eso tiene que ver con esta política de base monetaria cero, de casi no emisión? ¿Qué repercusiones puede tener eso en la economía real? Bueno, la única razón por la cual el dólar no está aumentando es porque tenemos estas tasas de interés enormes. La única razón por la cual el dólar no está aumentando es porque el Tesoro está pesificando, está vendiendo a través del Banco Central dólares del préstamo del FMI. Yo creo que el Banco Central hoy es uno de los responsables de esta gran burbuja financiera que se ha instalado y que se ha transformado en nuestro país. Cuando nosotros miramos el costo de los intereses, o sea, el costo cuasi fiscal de los intereses que está pagando el Banco Central por las LELICS, llega a casi 5 puntos del producto. Es una barbaridad. Es una transferencia de ingresos, de riqueza que se está haciendo desde los bolsillos de los trabajadores y de la producción hacia el capital financiero. Entonces, yo creo que es un Banco Central que desde que asume este gobierno y decide y opta por desregular el sistema financiero, desregular la cuenta capital, desregular el mercado de cambios, ha ido construyendo en base a altas tasas de interés y un déficit cuasi fiscal muy muy fuerte, una gran burbuja financiera que es la que va a haber que desmontar si nosotros aspiramos nuevamente a construir un país a partir del objetivo prioritario de la producción y el empleo. ¿Eso es todo lo que tiene que ver con las LELICS, por ejemplo, hoy día? Bueno, esos 4,9, casi 5 puntos del producto de intereses que se está pagando por las LELICS. Y las LELICS las tienen los bancos, pero parte de ese rendimiento después se lo dan a los depositantes a plazo fijo. ¿Para qué? Para que los depositantes a plazo fijo no se vayan al dólar. Pero al mismo tiempo que están tratando de que los que tienen pesos no se vayan al dólar, el que tiene que sacar un crédito, es imposible sacar un crédito con las tasas de interés activas que hoy tiene el sistema económico en la Argentina. Entonces, estamos metidas en una encerrona muy muy difícil que hay que discutirla integralmente, no resiste parches, hay que discutir integralmente esta lógica monetaria, cambiaria, financiera, que desde hace 4 años hace que al que tiene capital en Argentina le sea mucho más rentable, especular que producir. ¡Gracias! Amén.